Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta, la poesía adquiere voz propia, con Abelardo Kahn. No sé qué hay en mi vida, no sé qué hay en mi alma, pero una fuerza extraña me incita a mí a cantar, cantar quiero yo siempre, cantar de noche y día y hasta en profundo sueño, quisiera yo cantar. Cantar la maravilla sin par del universo y todos los joyeles de gracia que hay en él, cantar quiero a la tierra que en frutos generosos, la sabia que le damos, nos quiere devolver. Cantar quiero yo al hombre, el que angustiado vive y con viril esfuerzo se empeña en subsistir, aquel que ante la adversa fortuna no reniega y en el fatal instante confese saberguir. Cantar con cierta angustia al infeliz mendigo que su andrajosa vida hambriento ve extinguir, proscrito y desdeñado por la indolencia humana que no mitiga al pobre su pena de vivir. Cantar con cierta angustia al explotado obrero burlado en sus derechos, cuyo jornal a diario decrece en su valor, y al ciervo de los surcos mordido por el hambre que siempre da su hijo, vacío el biberón. A aquel vinero exhausto que ardiente en durabrega su brazo, la riqueza nos viene a acrecentar. Al niño que tirita helado al pie del buro, sin quien un pan le brinde ni abrigo venga a dar. Al magro campesino que con el hacha en manos se dobla sobre el surco en cada amanecer. Y a la sencilla madre que haya en la humilde choza, arqueada en su cintura, al hijo venacer. Y a la mujer honesta que sin malicia alguna, sensible a las promesas y súplicas de amor, confió inocentemente, y a su galán rendida, la rosa de su cuerpo más bella le entregó. Cantar con voz fraterna al recto ciudadano, que vela a su familia soñando en libertad, ufano de su patria, ufano de su prole, creyendo en lo que llaman algunos igualdad. Y al hombre sin carácter que sueña en la manada, y ya en dos o a su amo su voto y su pensar, y cual vulgar pelele sin voluntad ninguna, creyendo si un cualquiera se deja esclavizar. Cantar con esperanza al triste presidiario, que ya perdió entre rejas su fe en el porvenir. Al reo atormentado que un día delinquiera, tal vez sin que supiera qué cosa es delinquir. Así como al valiente y joven militar, de cuya entraña brotan deseos por la paz, clamando porque cesen el odio y la venganza, y en vez de los fusiles se imponga la razón. Cantar en fin al pueblo, a la alta democracia, la de total influjo en el vaivén social, a todos los hermanos que están desamparados y esperan que su angustia un día acabará. Es este para el hombre mi canto solidario, mi canto estremecido, mi canto universal. Con singular acento ahora yo he cantado, y a muchas otras cosas quisiera yo cantar, al mármol hecho fuerza y vida en las tres gracias, al alma de la música en el divino Bach, a un cantar de gesta, a un verso de Darío, al guet sabio y profundo, al Nietzsche trascendental. Al lloro de una madre con su hijo en la trinchera, a la ceguera insigne del cruento Afganistán, al parque de la paz en suelo de Hiroshima, y a tanta sangre anónima de Egipto y del Irak, al mar donde se ha muerto de amor un marinero, al brillo de unos ojos flotando en el azul, al beso luminoso del agua y el lucero, y a un cielo con estrellas en Viena o Estambul. Para cantar lo justo de tanta maravilla, son cortos los vocablos y es corta la expresión, si es parva la palabra, mi canto no importuna, preciso es el instante, propicia la ocasión. De voces armoniosas la fuente no está exhausta, Del canto en mi alma fluye sonoro manantial, cantando se renuevan mis fibras interiores, cantando un goce siento tan hondo como un mar, de un goce indescriptible, me lleno cuando canto, no existe mayor goce que el goce de cantar.